Se me antojo jugar una barajeada con los compas y tomar cerveza helada No importa que se nos llegue la mañana, las pilas traemos cargada Bocan texan los gustos de la plebada Se me antojo jugar una barajeada con los compas y tomar cerveza helada No importa que se nos llegue la mañana, las pilas traemos cargada Bocan texan los gustos de la plebada Entre música, un gallito y carcajadas, momentos que se disfrutan en manadas Los amigos no los cuento con las manos porque a mí no me hace falta Disfrutamos el momento ya con días antes que la muerte nos caiga Tercia de hacerla sentía bien ganada, desde el flop la escalera estaba pintada Unos iban por color y un pocar se destapaba Jálense plebe, que se arme la manita de poca Nos acoplamos al juego y al desmadre, somos pocos pero locos pa' torarle Mexicali, las calles que radicamos, todo marcha pa' delante Todos estamos en uno, brincan todos o ninguno Acompañados por unas buenas damas, en un atro por la justo se paseaban En tranquilo el semblante se les miraba y la noche comenzaba Son muchachos de buen porte, ya se destapó un bucana Como dije nos dio el soldado en la cara Se amaneció, estuvo buena la jugada Hay que irnos a descansar, esta noche habrá revancha Así son los muchachos de Mexicali, por la baja y por el baile andan de party No importa que se les llegue la mañana, las pilastremos cargadas Pocar Texas, los gustos de la plebada